Un total de 3.385.999 quetzales y 993.558 dólares fueron distribuidos a las instituciones que conforman el Consejo Nacional de Bienes en Extinción de Dominio, CONAVED, informó Luis Coronado, titular de la Secretaría de dicha instancia. El día de hoy se hicieron cuatro distribuciones, señores. Se hicieron dos distribuciones en quetzales y dos distribuciones en dólares. Una es por un monto de 390.000 dólares, 391.00. La otra distribución que se hizo fue por un valor de 300.379.75 quetzales y luego tenemos otra distribución que se hizo también el día de hoy, aprobada por el Honorable Consejo, por 603.167 dólares y la última distribución que fue en quetzales por una cantidad de 3.085.619.68 quetzales. Los montos fueron conocidos en la primera reunión de 2016 del Consejo, el cual dirigió el vicepresidente de la República, Jafet Cabrera Franco. En diciembre pasado, el Ministerio de Gobernación requirió dos fincas en Escuintla a la CONAVED para la construcción de cárceles. Coronado indicó que el tema será abordado en la próxima reunión del CONAVED, el 17 de febrero, pues se deben considerar ciertos requisitos para ver la viabilidad de la propuesta. Agregó que también existen inmuebles que administra la CENAVED en San Marcos, los cuales también se podrían considerar. En ese sentido, el vicemandatario indicó que si los inmuebles extinguidos al crimen organizado se pueden utilizar para esa finalidad, así será. Para DCATV, informó Carlos Alonso.